En esta diapositiva vemos como a partir de aspartato se produce metionina. Aquí vemos una reacción alterna para producir metionina. Y en esta parte, como a partir de aspartato se produce tereonina. Entonces, la metionina es una aminoácida esencial, por lo tanto estas reacciones nos dicen en el libro que se producen en bacterias. Entonces, el aspartato en una reacción catalizada por la aspartoquinasa se convierte en aspartil beta-fosfato. El cual en una reacción catalizada por la aspartato semialdehido deshidrogenasa se convierte en beta-aspartato semialdehido. El cual en una reacción catalizada por la homosebina deshidrogenasa se convierte en homosebina. La homosebina en una reacción catalizada por la homosebina transsubsinilasa se convierte en osubsinilhomoserina. La osubsinilhomoserina en una reacción catalizada por la cistation gamasintasa se nos convierte en cistationina. La cistationina en una reacción catalizada por la cistationina beta-liasa se nos convierte en homocisteína. Y la homocisteína en una reacción catalizada por la metionina sintasa se nos convierte en metionina. Esta es una vía alternativa en la cual la glicina betaína, ¿qué es la glicina betaína? La glicina betaína es una glicina que está trimetilada en su grupo amino. Entonces esta glicina betaína reacciona con la homocisteína y se transfiere un grupo metilo de la glicina betaína a la homocisteína convirtiéndose la homocisteína en metionina y la trimetilglicina se convierte en una dimetilglicina. Entonces de esta manera se produce alternativamente la metionina. Y en esta parte de la diapositiva está como a partir de aspartato en unas reacciones que comparten enzimas e intermediarios con este proceso hasta producir homocerina. Es decir, hasta aquí las reacciones son iguales. A partir de este momento entonces ya una homocerina quinasa nos produce fosfo-homocerina y a partir de fosfo-homocerina en una reacción catalizada por la treonina sintasa se nos produce la treonina. Gracias.